A Seriñera que nos vamos Mira, me vienen a buscar aquí Yo voy aquí súper mal cargada Estoy destrozada, estoy cansada Vaya semanita de curro Mira, mira chicos, uuuh Que ya me habéis venido Habéis ido a buscar el pedazo de furgoneta Aquadis, mira que gozada Para poder poner las bicicletas Venga va, voy a subir Los trastos que llevo Y nos vamos a Monegros Para ver que tal está todo A ver si hace viento, si hace calor, si hace frío A ver que es lo que pasa Os voy a enseñar un pequeño detalle Mirad mi bici que limpia se ve Y mirad esta, es que gorra No me cierres cabrón Es que joder, no se puede ir con estos tíos Es que la que te descuida es yo tan jodido Será por cámaras Aquí una cámara La que llevo yo, la que lleva Odey La que tengo en la mochila La que lleva Borja en la oreja La que llevo yo en el zapato Yijí, Monegros, bienvenidos Villa de Seriñena Ya hemos llegado Aquí es donde sale la carrera de Orbea Monegros Y ahora vamos a ver si encontramos Para ver un poquito que es lo que nos vamos a encontrar Vamos a ver que tal Todo este trozo de aquí Es la salida Aquí se va colocando Pues las ocho mil O no se cuantas mil personas Que Uah, que pasada Una barbaridad Aquí Es la zona del tapón ¿Verdad? Sí Aquí hay que bajar el ritmo Porque claro Viene aquí todo el mundo Que ha salido Un montón de personas aquí a tope Y llegas aquí Se estrecha la calle Y tapón al canto Y ya tienes que frenar Pio al suelo y ala Yo que venía Con la bici tan limpita Que me habían limpiado Borja Estrada Y Odey Hill Y resulta que Ahora aquí Están regando Y se me va a quedar otra vez La bici ha hecho un desastre Hostia Yo pensaba Digo mira Ya la tienes niquelada Para moregros Y se me va a quedar Hecha un desastre Chicos Se me ha vuelto A ensuciar la bici Pues míralo por el lado bueno Y ahora tienes un vídeo En el que te explicamos Cómo limpiarla No, no, no Me han dicho Que os tengo que castigar más Así que yo creo Que os voy a imponer Más castigos de limpieza Yo he leído hostias También por ahí Bueno, bueno Yo he leído, lo he leído Aquí cada uno interpreta Lo que le interesa Pues esta zona de aquí Es una zona peligrosa Porque resulta que esto Bueno, claro A medida que va pasando gente Gente, gente Ya habéis visto Que hay unos charcos Se van barrando Se van barrando Y al final es una zona Que aquí También tienes que ir con cuidado De no frenar Porque si no El de detrás se te come O de a ver si te frena El de delante Y no te lo comas tú Y os preguntaréis ¿Qué hace Mercé Con estas cafas de mosca Que se ha puesto? Pues mira Resulta que todo el mundo Hostia Mercé Mucho ojo Mucho ojo Que en Monegros Hay mucho viento Mucho ojo Claro Yo llevo lentillas Y es una cosa que me preocupaba bastante Y dije Por aquí no me van a coger Así que Me fui a bolle Y les dije Chicos necesito unas gafas Aerodinámicas Que se me peguen Como si fueran aquí Realmente unas de moto Como unas de esquí Y joder No encontrábamos la fórmula Y al final me hicieron Estas gafas Tan molonas Que aparte van con goma Y que realmente No se cuela Nada de aire Nada de polvo Ni nada en nada Así que Mis lentillas Mis ojos Están protegidos Parezco una mosca Sí Pero Mola Hemos venido Y han venido todas aquí Y nos están escuchando Chicas Voy a pasar por aquí Dentro de dos semanas Y necesito que me hagáis un Que me animéis A ver como lo vais a hacer esto A ver Uy que Así Muy bien Muy bien Muy bien A ver Así Así me gusta Cuando pase por aquí Me van a animar todas Muy bien Chicas Muy bien Venga chicas Nos vemos la próxima semana Aquí dándolo todo Un beso Guapas Es que esto justamente El problema que tiene Es que Se desmorona Y es que me he subido Hasta aquí arriba Y ahora no sé cómo hacerlo Todo el glamour A tomar por culo ¿Veis que os haga un baile? Estoy encima de un podio Y es que no podía ser De otra manera Hemos pinchado Aquí tenemos Pinchazo a la vista A ver Enseñanos Que hemos pinchado Un agujero Esto de aquí Aquí hay un agujero Mira ¿Lo escuchas? Sí, sí Pues eso es que hay un agujero Un agujerón Que no veas Hostia ¿Esta ha reventado todo? Sí Hostia, se ha reventado por dentro Y todo Sí, sí ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Tienes algún manguito? ¿O algo? Ah, no, mira Podemos Esta la podemos cortar un poco Sí, pero ¿cómo la cortamos? Y meterla aquí Ya, pero ¿cómo? Estamos intentando hacer Un parche casero Ya que no llevamos ningún parche Para poner En la cubierta Para el próximo vídeo Para ver ¡Hala! ¡Eh! Pareces la masa A ver Eres el señor Soy anti-pinchazo ¡Eh! Eres el señor Anti-pinchazos ¡Anti-pinchazor! Soy anti-pinchazos Hostia, tío Encima es que tiene este colorcito Que dice Hostia, se ha cagado Papá arriba Ya está Vamos un paso Al pre-consejo de jardinería Y ya volvemos Cuando ya está en línea Pre-consejo de jardinería Si queréis mantener Vuestras plantas frescas Resulta que aquí En mon negros Normalmente esto es más árido Pero se ve que este año Ha llovido más de lo normal Y por eso veis Más verde Aquí se supone que mira como está Todos los hilillos y todo Que esto la verdad que no lo he visto nunca Entonces esto lo vamos a hacer Como si fuera de cámara Ahora vamos a meter la cámara Para que haga presión al menos Sí Y no tenga un hueco para por el que salga Es como un parche casero Así va el país Uno trabajando Y tres que se lo miran Pinchazo arreglado Vamos a ver si aguanta ahora Hasta el pueblo Hemos pinchado Pues no le preocupéis Le ha dejado su bicicleta Ahí va la hostia Y dice yo me voy a ir corriendo Y sí, sí El tío aquí Venga pim pam pim pam Y ya llevará No sé Dos o tres kilómetros aquí Dándole a las patas Y tan tranquilo que va el chaval Mira pim pam pim pam Pim pam Lleva unas tafatillas de correr Sí De última generación Con calas metálicas Con calas metálicas Sí, sí Y ahora Eres mi ídolo chaval Eres mi ídolo Nos ha pasado De todo Casi de todo Odey ha venido corriendo Porque hemos pinchado la rueda Dos veces ¿Eh? El señor JR ¿Eh? Nos ha pinchado la rueda Dos veces Borjetas Se ha pegado una hostia Que no tenemos grabada Es una lástima Pero se ha pegado No es una hostia Es un empujón No, no No, no Sí, sí Sí, sí No, no, no ¿Una leche? No, una hostia Que tiene la costilla Bueno, ahora veremos A ver qué pasa Hostia, pero en realidad Nos lo hemos pasado bien, ¿verdad? Hostia, qué divertido Hemos visto la salida Monegros Hemos visto la llegada Hemos hecho un circuito Una ruta Lo hemos pasado muy bien Buah Es lo que tiene Lo bonito de esto Y aparte nos hemos conocido Sí Que no nos conocíamos Y yo creo que Joder, lo chulo es eso Bueno chicos Lo que os digo siempre A disfrutar que son dos días Y nos vemos en el próximo vídeo Uh